La propagación del coronavirus ha generado incertidumbre en toda la población. Mantener informados a trabajadores propios y colaboradores es fundamental, porque cuidar su salud y seguridad es nuestra principal prioridad. Por eso, creamos un espacio donde podrás resolver tus dudas y mantenerte informado sobre nuestras principales acciones ante esta emergencia sanitaria. Ingresa a www.andminerals.cl y podrás conocer las medidas en relación al resguardo de grupos de riesgo, controles de salud preventivos y la disminución de ingreso de trabajadores a operaciones y proyectos. Además, podrás revisar nuestros videos, guía de preguntas frecuentes y contactarnos en caso de dudas.